Dame Yo le pongo estampal Yo lo subo en las páginas de Facebook Para que lo vean Yo lo subo en todas, cabrón Yo también le tengo, ese yo tengo King Reckless Yo te acuerdas, cabrón, que tú tenías uno que subía a Infinity ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y también me senté a parar por las ventanas de allá arriba. No sabía eso. Gracias. 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 Gracias.